Oye, ¿no has visto el cuaderno? Me voy a comprar un poco de repuestos que necesito para el carro del cliente. Acá está, Tom. ¿Y a dónde vos te vas así, bien cambiada? ¿Cómo a dónde te vas? Te dije que me voy a topar con mis amigas. Hoy es domingo, te dije. ¿Y no miras a las de comer? ¿Qué te pasa a las de comer? Dices, si tengo que arreglar, me tengo que salir, es mi día libre. ¿Qué es, pues? ¿Y el oficial y yo, o sea, que nos vamos a comer, estoy trabajando, pues? Sí, ¿acaso que ese es mi problema? Eso es del colmo, no puede ser que yo no tenga ni un día libre. Siempre tengo que hacer las 24 horas, las 7 horas. Oficial, dame la lista del material de que necesitamos, los repuestos. Oiga, maestro, no sé cómo la aguanto a usted, ¿eh? ¿Por qué con tanto material mejor no escribo una canción? ¿Una canción? Sí, sí, sí. Pero yo nunca he escrito una canción. Ay, sí, Diosito, ayúdame, ¿cómo dice Dios mío? Eso, empieza desde ahí. Dios mío, apunte, apunte. ¿Seguro? Sí, ponga un Dios mío, ayúdeme. Dios mío, a ver, a ver, Dios mío, ayúdeme. A ver, voy a ver. Dios mío, Dios mío, ayúdame, por favor. Sí, sí. Dios mío, Dios mío, ayúdame, por favor. Y yo no sé qué voy a hacer con mi tóxica mujer. Maestro, usted tiene potencial. Mejor hágase cantante. Seguro. Hágase cantante. A ver, deja acabar de escribir la letra. Dios mío, Dios mío. Hola, mi güey. Hola, amiga. Oye, mi güey, ¿sí les escuchas a los tuyos? ¿Qué ves? Que es que se quieren hacer cantantes. Mentiros. Sí, de aquí te has tocado el cabelo yo con mis propios ojos. Ven, 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 ven. Qué bonito el señor. Y ahora ya es que te has hecho esta cantante. Empezaste, mujer, déjame ser feliz. Mejor ponte a bailar, chucha vida. Y ahora le tocó al pueblo, junto a Mónico 86. ¡A bailar! ¡Tú su chelanaco, tú su chelanaco! ¡Sí, señor! ¡Dios mío! ¡Dame paciencia con esta tóxica, porque si me das fuerzas! Dios mío, Dios mío, ayúdame por favor. Dios mío, Dios mío, ayúdame por favor. Yo no sé qué voy a hacer con mi tóxica mujer. Yo no sé qué voy a hacer con mi tóxica mujer. ¡Ya madre, ¿por qué me casé? Al principio todo era emoción. Ella me juró querer, ella me juró amar. Ella me juró querer, ella me juró amar. Y es cosa de no creer, hoy ni me da de comer. Y es cosa de no creer, hoy ni me da de comer. ¿Cómo que no? Si pasas solo tragando, mírate esa panza, está hecho bombo. Mientras salgo a trabajar, ella en el chisme está. Mientras salgo a trabajar, ella en el chisme está. Le dicen que soy infiel, que ya tengo otra mujer. Y que en vez de trabajar, con ella salgo a pasear. Si mis amigas todos me avisan, ¿qué piensas que no sé? O sea que no puedo ser amable. Escucha los chismes de los vecinos, no tienes que escuchar. Es de la pura envidia, por eso es que hablan mal. No comas cuentos, mujer, ¿cómo les puedes creer? ¿Cómo voy a ser infiel con la dueña de mi ser? Si demoro en llegar, es porque hay que camellar. Horas y otras pagan más, y eso hay que aprovechar. No comas cuentos, mujer, ¿cómo les puedes creer? ¿Cómo voy a ser infiel con la dueña de mi ser? Si demoro en llegar, es porque hay que camellar. Horas y otras pagan más, y eso hay que aprovechar. ¿Qué horas de estas? Si a la casa no llegan ni un centavo. Si todo te gastas con esos vagos de tus amigos. Y esta música va dedicado para todos mis hermanos ecuatorianos. Dentro y fuera del Ecuador. Báilalo. Mónico 86. Mientras salgo a trabajar, ella en el chisme está. Mientras salgo a trabajar, ella en el chisme está. Le dicen que soy infiel, que ya tengo otra mujer. Y que en vez de trabajar, con ella salgo a pasear. Y es que te han visto, no de loca, te estoy reclamando. Si ves lo que me dices, solo por ser comedido. Los chismes de los vecinos no tienes que escuchar. Es de la pura envidia, por eso es que hablan mal. No comas cuentos mujer, ¿cómo les puedes creer? ¿Cómo voy a ser infiel con la dueña de mi ser? Si demoro en llegar, es porque hay que camellar. Horas etras pagan más, y eso hay que aprovechar. No comas cuentos mujer, ¿cómo les puedes creer? ¿Cómo voy a ser infiel con la dueña de mi ser? Si demoro en llegar, es porque hay que camellar. Horas etras pagan más, y eso hay que aprovechar. Así es que vea, ya sabe, vecino no se casará. ¿Para qué no vives de infierno? Mejor, vea en la pata sucia. Mónico 86 Si no estás conforme, ahí está la apuesta. Yo no te estoy teniendo. Tú su chelanaco, tú su chelanaco, sí señor. Dios mío, dame paciencia con esta tóxica, porque si me das fuerzas. Dios mío, Dios mío, ayúdame por favor. Dios mío, Dios mío, ayúdame por favor. Yo no sé.